Mucha violencia bro, ya no puedo con esto No, no, habla, juega al fútbol, streamea, ve películas, todo, con paja, todo, no me quiero imaginar lo que debe ser peseto cogiendo, debe ser algo así Las vienen cuatro, las puse a la mano así Estoy pasando re bien Ah, ya lo vi a este O no Hola, hola, hola ¿Por qué ahí dice eso? ¿Por qué dice eso? Ah, me paro de volumen, a ver No lo sé, no sé, está todo full, no sé por qué se escucha abajo Siempre pasa alguna pelota de... No, 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 no Y el rol está sobre caído gente, pero ahora en 15 minutos vuelve y empezamos con la guerra que quedó pendiente No te la, no te la puedo creer amigo No, 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 no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Madre Madre ¿Qué dices? ¿Tracas o venía de abajo? Sí, escucha, fue así, fue así, escucha Viene de abajo ¿Cómo habla Marco? ¿Cuando ves? Malísimo No No Amigo Amigo ¿Cómo me fue el paso de eso? Sí, 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 sí Ay, amigo, qué cagazo Ay, boludo, qué cagazo ¿Qué hizo, amigo? Hasta llego a su té Amigo, qué cagazo, bebé Amor, qué vamos a hacer hoy Netflix y que me rompas el orto No Calculo yo que lo conoce o no Estúpido y sensual, Coco Hola, Coco Ay Bueno, te traigo el té Bueno No No Amigo, le tiras un pedo No, amigo, mala es la chilena Si tuviera reflejo ninja Hubiera hecho Pum León en el orto Y si Alguien se está por tirar un pedo Este es un Un lifehack que yo te doy Alguien se está por tirar un pedo Y vos le metes león en el orto Antes que se tire el pedo El chabón explota Te la dejo ahí picando, rey Por si te pasa alguna vez Explota todo un pedazo, amigo Si Muere Ya está Todo lleno de sangre por todos lados Me voy a matar No Pude estar Uno Uno Fija caberma Y el otro puede ser palacio Defusing Ah no, no, me voy a la mierda Me voy a la mierda Ah no, no, me voy a la mierda Me voy a la mierda ¿Qué es este arma de mierda? ¿Qué es este arma de mierda? ¿Qué es este arma de mierda? Ey, ¿podemos comer? Yo no soy para nada egoísta Pero cuando viene el asador Y te trae la proboleta cortada en cuatro pedacitos Y te deja agarrar uno y voy a decir Dejame la proboleta entera Y viene el de al lado y te pincha el otro cuadradito Y vienen dos y te pinchan y uno Y no me escucho que es la proboleta Es algo que nunca vi Ah, no, me quisieron jugar una vez Venía en el proyecto ¿Ya eras así de alto? No, sí No me quiero nada, casi a los dos y ya era como esta hora No, se dan reserva los dosis Y venía poniendo un pancho Estaba venía robando suelo Estaba acabiendo un pancho con el suelo marcado Sí, con el suelo marcado Y... No te dan nada, le puse Ponle el pancho Te cortó el pancho a la mitad ¿Te volvió el medio pancho? ¿Y la otra mitad? Le dije al dengue Al dengue le dije, amigo Donde se libere la cuarentena La fiesta que vamos a hacer en tu casa La vamos a hacer mierda a tu casa En la mía no, en la tuya La vamos a hacer mierda Pica Amigo, voy a estar full En pedo Full en pedo con una mano así No, no, no Escuchando Así no era la letra, bro Lo que hay que cambiar Es eso que marqué verde ¿Lo hice mierda? Ah, no lo puedo creer No lo puedo creer Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es entero Yo lo que quiero es que quieran Lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco Con dígitos y muchos cerros Hacer el amor a la gente Paso a gastar el dinero, bebé Si soy Me amo como antes Ya nada me paga Cante un poco mejor que yo, eh Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé El gordo bruto vino a salvarte las papas, brother No, la p... No, 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 no ¿Qué pasó, boludo? Una locura El gordo bruto se ponía en el impaso La cabeza, ¿sabes que la cabeza es re chiquita? Yo lo tengo en otro lado, el fantasma Que virgen que soy, boludo Tener una cuenta de banco con dígitos y mi dos huevos Que bueno esto Oye, la voz No No, dale, dale ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no, boludo, pará Es joda Yo me bajé de nube con un dedo en el norte Con el monete que se cambia ¿Por qué estás picado? Mira, mira Yo no te voy a mentir Haciendo videollamadas, ¿no? Dale, dale, dale Estaba viendo un partido de VL Dale, dale Vamos, muchachos Dale, 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 dale La 9 haciendo videollamadas Dale, dale, dale Acabo, el de la 9 Que compadre, el pibilo A ver, el jugador Ay, Luriel Rubios o morochos O de pelorros No, no, no Ay, Luriel Rubios o morochos No, no, juega, juega Fuchite, fuchite No, vamos Fuchite No, tranquilo Tú hueles Sí, me puse esencia de peronga De peronga Esencia de peronga Fíjate, quiere pasar Quedaron unos pideos ayer El pela Llegó el pela Ah, lo atendés Ah, es para vos Ah, bueno Bueno, ya vieron Trajeron una planta Mamá, se metió otro pez en la cara Oye Dale, dale, dale Dale, dale ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que dice? ¿Ahora están las chicas? Paro que preguntará para el blog Ah, vívalo Vívalo